Gracias, muchas gracias por continuar con nosotros aquí en la mañana de BTV, primer café informativo en la televisión, disculpen pero voy aquí, eso es. Vamos ahora mis queridos amigos a revisar cuáles son las noticias que hacen titular el día de hoy. Iniciamos con la página de casa, BTV.online y la primera información que vemos es que tras un año de restricciones, Miami-Dade levanta el toque de queda, no, 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 quédate arriba para que pasemos a las diferentes informaciones que están ahí en el carrusel, vamos a ver la siguiente información del carrusel, si eres tan amable, para presentárselas a nuestra audiencia. Trump repite teorías falsas de Macconer, regresamos a la página principal, regresamos a la página principal, si eres tan amable, hay un temita allí que vamos ya a corregir con relación al carrusel de informaciones que tiene la página de FTV para ustedes. Por cierto que vamos también a visitar hoy para que ustedes tengan de la fuente original, de la fuente de cada uno de los países, vamos a revisar la página del comercio en Perú que tiene resultados, había 18 candidatos en la elección del día de ayer, y también vamos a revisar el universo en Ecuador que tiene ya definitivo la aceptación por parte del señor Arauz, Andrés Arauz, que acepta a Guillermo Lazo como vencedor de las elecciones. ¿Ya podemos revisar la DBTV? ¿Ya se corrigió el asunto? Ahí tenemos, izquierdista Pedro Castillo y economista de derecha Hernando Soto lideran primera vuelta en Perú, para otros lo hace Keiko Fujimori. Pasamos a la siguiente información, a ver, ahí tenemos, ¿Eres inmigrante en Chile? Lo que debes saber de la nueva ley, importante que entres allí si eres inmigrante, hay muchos venezolanos viviendo y trabajando en Chile. La siguiente información, si eres tan amable, pasamos a la siguiente. Ahí tenemos, presidente Guaidó felicitó a Guillermo Lazo por su victoria electoral en Ecuador. El presidente no solamente escribió un tuit, sino habló telefónicamente con el presidente electo del Ecuador. Siguiente información. Y ahí tenemos lo del toque de queda. Después, en la columna de la izquierda, Venezuela, diputada Solorzano actualizó violación de derechos humanos en Venezuela en reunión de la Unión Interparlamentaria. Después tenemos crisis, 57% de los venezolanos no pueden cumplir la cuarentena. Miembros del régimen viajaron a Suiza para intentar ser reconocidos por la Unión Interparlamentaria. Cinemóvil se instala en Caracas para aliviar la soledad de la pandemia. La Arepa representa a los venezolanos en la nueva campaña publicitaria de Inca Cola. Inca Cola es el refresco peruano. Pues fíjense, así como hay precandidatos en la elección peruana que utilizaron a los venezolanos como un problema a resolver, se los mandamos a Maduro, las empresas privadas reconocen en los venezolanos que hay un mercado. Es decir, hay una serie de personas que trabajan y compran y hacen publicidad utilizando la Arepa para un refresco que es, si se quiere, emblemático del Perú. Seguimos ahora a la columna que está al lado derecho, que es la que dice Estados Unidos. Centro de vacunación del Hard Rock Stadium ampliará horarios y no pedirá cita, corrijo, para inmunizar contra el COVID-19. Será hasta las 10 de la noche. Normalmente estaban hasta las 7, ahora sin cita, hasta las 10 de la noche y solo habrá Johnson & Johnson. Esa es la vacuna que están poniendo en el Hard Rock Stadium. Están administrándola allí y ahora no será hasta las 7 de la noche, sino hasta las 10 y sin cita. Usted llega por orden de llegada, le atienden y por orden de llegada le vacunan. Seguimos. Alerta de tormenta en varios condados de Florida. Esto es como consecuencia de este sistema que les presentábamos hace unos minutos en el pronóstico meteorológico. Trump repite falsas teorías de McConnell. Estados Unidos batió récord al vacunar, se los decía yo, 4.6 millones de personas en 24 horas. Estados Unidos y Filipinas discutieron medidas sobre la incursión de buques chinos. Esto es lo que tiene las noticias más importantes de nuestra página. Y ahora te voy a pedir, si eres tan amable, el universo de Ecuador. Ahí está, el universo de Ecuador. Habla de un 52.49% y un 47.51% de Andrés Arauz. Con esto, Guillermo Lazo, en su tercer intento, en su tercer intento para ser presidente de su país, lo logra con cinco puntos porcentuales por encima del candidato del correísmo. Que, por cierto, por ahí anda el expresidente Correa tratando de armar alborotos. Pero ya, ahí lo dice el titular, Guillermo Lazo, presidente electo. Andrés Arauz, acepta su derrota y felicita al contrincante. Después tenemos, Guillermo Lazo, vamos a poder dormir en paz y en calma. No llego con una lista de a quién perseguir. Presidentes latinoamericanos, felicitan a Guillermo Lazo, nuevo mandatario de Ecuador. Lágrimas, ambiente de derrota entre los simpatizantes, correístas tras dos horas y media de espera. Eso es lo que tiene el universo de Ecuador. Ahora nos vamos al comercio del Perú. Nos vamos al comercio del Perú y ahí tienen ustedes. A Castillo con 15.8. Hernando de Soto con 13.9. Es prácticamente ilegible esa letra blanca sobre el fondo azul con 13.07. Si lo tienen ustedes más cerca, lo pueden leer y me ayudan porque desde aquí no logro. No, no, yo estoy. A Rafael López. Rafael López con 13.07, Keiko Fujimori con 12.57 y Johnny Lescano con 9.01. Hasta ahora, para la segunda vuelta, irían Hernando de Soto y Pedro Castillo. Ahí tienen ustedes. Hay algunas encuestas que dan 18 versus 14 y eso le daría entonces la cercanía a Keiko Fujimori, que también ha hecho varios intentos por ser la presidenta del Perú. Pedro Castillo lidera escrutinio y se mantiene en disputa por pase a la segunda vuelta. Es lo que tiene el comercio. Ahora sí, nos vamos otra vez a los habituales periódicos que leemos para ustedes. Tenemos Infobae. Infobae tiene allí enorme desafío que le espera a Guillermo Lazo en Ecuador, pobreza extrema y minoría en el Parlamento. Y luego tienen los resultados en el Perú, donde está Pedro Castillo, Hernando de Soto, Rafael López, Keiko Fujimori, Johnny Lesano y Verónica Mendoza. Ya con esta playada de candidatos, pareciera que va a estar, pareciera, entre Pedro Castillo y Hernando de Soto. Ahora bien, ¿tienes el video del reconocimiento del señor presidente electo de Ecuador al gobierno interino de Venezuela? ¿Lo tienes? Si lo tienes, vamos a verlo rápidamente. Vamos a verlo rápidamente. Invitaría y a quienes no a su toma de posición. Los presidentes Alberto Fernández y Arce de Bolivia son dos gobiernos reconocidos por el gobierno del Ecuador. Por lo tanto, los invitaría a ellos dos. Y en el caso de Venezuela, invitaría a Juan Guaidó, que es el presidente legítimo de Venezuela reconocido por el Ecuador. Dicho esto, se acabó la oferta. Pausa y regresamos.